A esta hora en el Valle del Cauca es noticia el asesinato de tres personas en el municipio de Cartago en hechos aislados, pero en menos de dos horas. El primer caso se dio en el sector de Los Almendros, donde un hombre que estaba cerca de un paradero de buses fue interceptado por sujetos armados que dispararon contra él. De inmediato fue trasladado a un centro asistencial, donde finalmente falleció. Momentos más tarde, dos jóvenes de 23 y 24 años también fueron asesinados con arma de fuego mientras estaban en una cancha de fútbol en el sector de Los Robles. Según las autoridades, los jóvenes tenían anotaciones judiciales. La policía y fiscalía iniciaron labores investigativas para esclarecer y dar con la captura de los responsables de estos hechos.